¡Mira, chumoya! Ahora sí llegaron los hermanos que adiós, los de mi carmeneo Toque, toque, mi estación, mi meneo, el carnaval ¡Qué bonito es carnaval! Pero sabiendo cantar, pero sabiendo cantar Lindo, lindo es carnaval ¡Ay, que bailar también! ¡Bailarán, bailarán! Y sabiendo tocar guitarra, sabiendo tocar guitarra Y sabiendo enamorar, y sabiendo enamorar Lindo, lindo es carnaval Para las mujeres lindas de mi tierra A la guayabaja madura se le chupa la pepita Se le chupa la pepita ¡Qué rico es el carnaval! ¡A quien se le pela la cascarita! Y a la mujer bonita, y a la mujer bonita Se le chupa la lengüita Se le chupa la lengüita Lindo, lindo es carnaval Ellos los vampiros, no sé qué Ojalá no sea como la culebrita No le vaya picada, si quita Y aquí te da otra copla Pero no para vos, para las chicas papas ¡Pas! 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 Casi tú te extrañas la hermosura de tus ojos La hermosura de tus ojos Lindo, lindo es carnaval ¡Echo los picapos, hace carnaval ya! Y todo tu cuerpecito, y todo tu cuerpecito El que inspira mis atrojos, el que inspira mis atrojos Lindo, lindo es carnaval Está patiando, está patiando Así, así, así Qué bonito es carnaval Donde hay gente parrandera Donde hay gente parrandera Lindo, lindo es carnaval ¡Baila, baila, baila! Qué bonito es ser decente Qué bonito es ser decente Y popular donde quiera Y popular donde quiera Lindo, lindo es carnaval Y esto es para mi suegrita querida Que lo goza el carnaval Báñele, báñele, cójale a la suegra Cóbrete lo que le echa Mojarse en el carnaval Suegrita no hace daño Suegrita no hace daño Lindo, lindo es carnaval Aproveche la ocasión Aproveche la ocasión Y por fin pegue su baño Y por fin pegue su baño Ahora en este carnaval Eso también si le cogen Corriéndose a ti El día que yo me muera Cantando me hace llevar Cantando me hace llevar Lindo, lindo es carnaval Cantando, bailando, mojando En medio de cuatro tablas En medio de cuatro tablas Solito me has de dejar Solito me has de dejar Traicionero carnaval Si es que hay cariño Si no, yo chico al violante nota Tira la lanza por la ventana Tira la lanza por la ventana Quiere en el pecho Quiere en el pecho Menos de la Quiere en el pecho Menos de la Alfa Que lindas compras Que hermosas Venga, a mi también canta Prenden el ritmo Carnavalito 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 Y así se hace Y así se hace Y así se hace Carnaval Con personas De buen gusto Y de buena voluntad Y así se hace Y así se hace Y así se hace Carnaval Con personas De buen gusto Y de buena voluntad Que belleza Bueno, bueno Tengan el aparato Luego han de decir Que yo me he ido shuando Y eso Yo no soy para el Ahora sí Cójanme Aquí estoy ya Tanto que no pueden Aferrarme Échenme una buena colpiada Dios les pague hermanos Carnavalito Pero vénselo Con el balde Allá, allá, allá Así no, no Así no se juega Hasta con huevos Ay, Diosito Creo que me han quemado La puñera